de la ciudad de México. Vamos a hablar con Camila Carvajal. Camila, ¿cuántos pasajeros se espera que se movilicen este fin de semana? Adelante. Hola, Catalina, buenas tardes. Pues en lo que va de esta operación Éxodo, es decir, desde el viernes hasta hoy, han circulado por las terminales de transporte de la ciudad cerca de 550 mil pasajeros. Se espera que al terminar este fin de semana, la cifra aumente a cerca de 1.200.000 pasajeros. Este es el puente festivo más largo del año. Entre entradas y salidas, se espera que circulen 60.000 vehículos por las terminales terrestres de Medellín. La costa atlántica, el occidente antioqueño, Urabá, el eje cafetero, el bajo Cauca y todos los municipios de Antioquia. El tiquete es el único respaldo que usted tiene como pasajero. Por eso, aborde solo en las terminales, no de oportunidad para el transporte informal. Hay tiquetes para todos los destinos. Ha estado normal, las vías han estado buenas. Hay tiquetes y hay disponibilidad. En el fin de semana ha sido más congestión, pero ayer y hoy hay disponibilidad de tiquetes. En las terminales se garantiza que el conductor no haya bebido alcohol y se exigen los documentos en regla para los vehículos, una garantía para la seguridad de los pasajeros. Voy de Semana Santa, al municipio de Ituango. ¿Encontró pasos tiquetes? Sí, lo compré el sábado pasado. Todas las vías están en buen estado, que el dispositivo de seguridad desde el gobierno nacional, a través de la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, pues ha dado los resultados. Se espera, es un buen comportamiento de todos los conductores, de todos los pasajeros, asumir todas las responsabilidades que se tienen, ser precavidos, tener cuidado con los niños, no solamente en las terminales, sino en el recorrido. La seguridad no solo es para las carreteras y los viajeros, también se reforzó la seguridad en Medellín. Si usted sale de viaje, cierre muy bien su casa y si puede, deje a un amigo o familiar encargado para evitar el accionar de los ladrones que ya han registrado grandes robos. La recomendación entonces para quienes vayan a viajar desde las terminales de transporte de las ciudades para que lo hagan con tiempo, en sus equipajes lleven solo lo necesario y quien vaya a viajar en su vehículo particular, recuerde, revisar las condiciones técnico-mecánicas de su vehículo y conducir con precaución. Esta es toda la información, ustedes en estudio tienen más de Hora 13 Noticias, cubrimiento total.